Nuestro paso a paso para publicar una propiedad. Ya te firmaron la autorización de venta o como nosotros llamamos el compromiso de calidad y una vez firmada la autorización llega el momento de publicar la propiedad en venta. ¿Cómo es nuestro proceso? Que podés tomarlo como propio y copiarte las cosas que te parecen copadas o cambiar las cosas que te parecen no tan copadas. 1. Reunimos toda la documentación a saber copia simple de la escritura traslativa de dominio incluida hasta la última página donde están los sellados y las firmas y esta copia le pedimos al propietario o a los propietarios que nos muestren la escritura en original. Solamente que nos la muestren para saber que esto quizá no lo tienen escaneado en la computadora y se les perdió la escritura original. 2. Liquidación completa de expensas si aplicase. No la boleta de pago sino la liquidación completa para poder mostrarle a un potencial comprador si hay deudores incobrables, qué obras están haciendo en el edificio, quién es el administrador, el teléfono, el mail del administrador, etc. Boleta de todos los servicios. AISA, ABL, Metrogas, Edesur, bla bla bla. Especialmente ABL y AISA porque son fijos y el monto que diga estas boletas va a ser lo que va a pagar el nuevo comprador. Porque no depende del consumo. Pero a pesar de eso también mostrar boletas de Metrogas, Edesur, etc. ¿Para qué? Para saber solamente de que el servicio se está prestando. Porque hay situaciones, por ejemplo nosotros tenemos en venta una propiedad que tiene servicio de gas, tiene número de medidor, pero no tiene número de cliente. Por lo tanto no paga el gas. ¿Qué significa eso? Que si el día de mañana hay algún problema con el gas, el cliente comprador tiene que saber que no es cliente de Metrogas. Tiene servicio pero no es cliente. Así que cualquier quilombo está en un gris muy polémico. Eso hay que explicarlo al momento de tomar una reserva. Y para poder explicarlo al momento de tomar una reserva, al momento de cargar la propia en mi sistema de gestión, tengo que tener la documentación. Para darme cuenta de que eso es así. Porque cuando le pido la boleta de Metrogas y el cliente me dice no la tengo, ahí surge el debate de por qué no tenés la boleta. Por qué no tengo número de cliente. Por qué no tenés número de cliente. Por qué nunca me habilitaron el servicio. Pero cómo tenés gas. Y porque antes estaba habilitado. Surge toda una discusión que no se va a dar porque el cliente no te la va a contar si vos no se lo preguntás en general. ¿Está bien? Boletas. Liquidación completa de despensas. Boletas de todos los servicios. Y acá entra alguna que otra cosita que quizás el cliente no lo tiene pero que vos lo podés conseguir. Reglamento de copropiedad. Si el cliente no lo tiene se lo pedís a la administración. Si la administración no lo tiene escaneado te vas a la administración, se lo escaneás y lo dejas digitalizado. Plano de subdivisión y mensura. El plano de subdivisión y mensura en general tampoco lo tienen. Con un gestor lo conseguís en dos minutos. Suelen estar los planos de subdivisión y mensura. Si no llegás a estar es un muy buen dato porque la propiedad no va a ser apta a crédito porque la propiedad no puede ser sujeta de un crédito hipotecario si no tiene planos de subdivisión y mensura. Así que está bueno porque podés aclararlo de que no va a ser apta a crédito la propiedad. ¿Está bien? Y además de todo esto obviamente escaneás el compromiso de calidad o la autorización de venta y la subís también al sistemita de gestión. Todo eso te queda en el sistema de gestión. Nosotros tenemos Toco Broker. Pueden usar cualquier sistema de gestión. ¿Qué tiene bueno esto? Que el primer paso de todos hayas cargado esta documentación que reuniste a través del propietario, a través del administrador. Y a través de un gestor. Es que el día de mañana cuando reserves esa propiedad podés hacer un solo clic ping y se te imprime toda la documentación. Para en el momento de la reserva darle toda la documentación. Y no hacer la clásica impresentable de que cuando un cliente comprador va a hacer una reserva. El inmobiliario le dice bueno ahora te voy a conseguir el reglamento, te voy a conseguir la liquidación de despensa, te voy a conseguir tal otra cosa. ¿Cómo te voy a conseguir? Eso lo tenés que tener desde el día uno antes de mostrar la propiedad. Es impresentable que no lo tengas. Eso es la primera parte. Reunir documentación obligatoria que tenés que tener sí o sí. Segundo paso. Pedir informes con la escritura. Al final de todo tenés un número de matrícula. Con el número de matrícula podés pedir un informe de dominio sobre la propiedad al registro de la propiedad inmueble. ¿Qué te dice el informe de dominio? Si la propiedad está embargada o no está embargada. ¿Quién es el propietario? ¿Cuál fue la historia de transacciones de esa propiedad? Información de muchísimo valor para un potencial comprador. Y por otro lado, me olvidé una de las partes acá al principio, que es copia del documento nacional de identidad de todos los propietarios. ¿Por qué pedimos eso y por qué lo cargamos en el sistema de gestión? Para enterarnos, si no hay por ejemplo un extranjero no residente que es propietario. Pueden ser por ejemplo tres o cuatro propietarios, uno de los cuales es extranjero no residente. Si es extranjero no residente, hay que hacer un trámite frente a la FIP para posibilitar la venta de la propiedad. Y eso lleva un montón de meses, un montón, un montón de meses, por lo tanto es importante tenerlo antes del momento de tomar una potencial reserva. ¿Se entiende? Entonces, perdón, esto lo vamos a ver en la primera parte. Con los documentos, con el número de documentos y un par de datos, pedimos los informes de inhibición de cada uno de los propietarios. ¿Está bien? Entonces, primer paso, reunimos la documentación. Segundo paso, con el registro de la propiedad inmueble. Pedimos informes de dominio sobre la propiedad, para saber si la propiedad está embargada y quiénes son los propietarios. Y informes de inhibición sobre los propietarios, para saber si los propietarios están inhibidos, si pueden disponer de sus bienes. Y si no pueden disponer de sus bienes, no es necesariamente un problema. Obviamente va a ser una objeción que va a salir al momento de la reserva. Pero se puede explicar que la inhibición, si el monto de la deuda es menor al monto de la propiedad, se puede cancelar la inhibición, levantar la inhibición en el momento de la venta. Pero eso hay que explicárselo a un cliente comprador, potencialmente comprador, al momento de la reserva. Y para eso hay que tener la documentación al momento cero, que es lo que estamos hablando ahora. Uno, reunimos documentación. Dos, pedimos los informes. Y acá viene la parte tres, que es relevamiento. Es decir, contratamos un fotógrafo. ¿Y por qué estoy haciendo estas aclaraciones en orden? Porque sin los informes no tendríamos que hacer el relevamiento. Porque en el relevamiento nosotros estamos gastando en un fotógrafo, en alguien que hace un plano, en alguien que hace una visita virtual en 360 grados, y en alguien que hace volar un drone para grabar un video a todo culo de la propiedad. Está bien, todas estas cosas después se complementan con un render con amoblamiento virtual sobre al menos una de las fotografías del fotógrafo profesional. Cinco partes tiene el relevamiento. Esto es un montón de plata. Entonces no voy a gastar esa plata o invertir esa plata si no sé que la propiedad está en condiciones de ser vendida. Por eso acá hay un concepto súper interesante, que es el concepto de Under Promise and Over Deliver, muy conocido en Estados Unidos, que es prometé de menos y cumplí de más, que es al propietario o vendedor, una vez que no firma la autorización, hay que decirle, mirá, los tiempos van a ser estos. Hoy yo me estoy llevando toda la documentación. Me falta el reglamento de copropiedad y el plano de subdivisión y mensura. Esto yo lo consigo con un gestor y con la administración. En dos, tres días seguramente tengo esta documentación completa. Por otro lado, voy a pedir informes de dominio y inhibición urgentes. En dos, tres días también los tengo. Por lo tanto, recién en tres días voy a encargar el relevamiento. Por lo tanto, si hoy es lunes, el jueves vamos a estar de vuelta en la propiedad relevándola, haciendo la foto de fotógrafo, el plano, la visita virtual y todo este circo que acabamos de decir. Entonces, si el jueves lo relevamos, recién en el fin de semana siguiente o lunes, martes, vamos a tener los materiales. Así que, querido propietario o vendedor, esta propiedad va a estar publicada en los portales inmobiliarios recién en una semana a diez días. Eso es lo que habría que prometer. ¿Por qué? Porque si después vos lo publicas en cinco días hábiles en vez de en siete o en diez, vas a quedar bien porque hiciste esta estrategia de under promise, a no ver deliver, en vez de prometer de más y cumplir de menos. Acá tendríamos que prometer de menos y cumplir de más, ¿entiendes? Entonces, hasta ahí, vamos muy bien. Relevamiento se hace entonces, este relevamiento, una vez que tenemos los informes correctos. Y si surge que el propietario esté inhibido o que la propiedad está embargada, es un tema para hablar. Quizás se demora dos días más el proceso porque tenemos que hablar de eso. ¿De cuánto es el embargo? ¿Quién es el que embargó la propiedad? ¿Es el banco? ¿Es un acreedor fulano? Se hablan de esos temas y se resuelven. Cuarto punto, siete días después de que se firmó la autorización, se carga la propiedad en el sistema de gestión y se empieza a republicar automáticamente en todos los portales inmobiliarios. ¿Se entiende? Este fue más o menos el proceso. Una vez cargados los sistemas de gestión y publicados, Sonapro, por ejemplo, Mercado Libre, GoPlace, Prooperatio, LX, etc. En todos los portales inmobiliarios. Después de ahí para adelante, nosotros hacemos una vez cada dos o tres semanas la republicación de los avisos. ¿Para qué? Para que siempre figure a tope de los listados los avisos y que cuando dice publicado hace diez días, en vez de decir 140 días, diga publicado hace cinco días. Porque lo estamos republicando más o menos constantemente porque si no, estarías regalando al propietario o vendedor diciéndole abiertamente a todo el mundo que esa propiedad está en venta hace 140 días. Algo impresentable que no debería hacerse. Así que son cuatro partes. Primero, reunir la documentación, que ya la detallamos. Segundo, pedir los informes. En base a esto, recién ordenaré el relevamiento. Y estoy detallando esto porque muchas veces cometemos el error de contratar el fotógrafo el día que nos firman la autorización. Y ahí ya estamos empezando a gastar un montón de plata cuando no sabemos si la propiedad está en condiciones de ser vendida. ¿Está bien? Tercer punto, relevamiento. Cuarto punto, carga en el sistema de gestión. Y ahí sí, empieza la comercialización y nos vamos al proceso de promoción y muestreo que está en otros videos en este canal. Espero que esto haya servido. Si le ven valor a estos videos, like y suscribirse. Muchas gracias.